Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín, estamos así descubriendo todo este tema, emprendimientos locales, cosas que pasan a través de la ciudad y aquí en esta feria, Andrés, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Andrés, vamos a hablar un poco de lo que significan los pelos en los hombres. Últimamente a todos los hombres nos ha dado por quitarnos los pelos, ¿o no? Sí, existe una tendencia, ¿cierto? Es muy libre, o sea, las personas podemos disfrutar de nuestro cuerpo como queramos, somos conscientes de ello, pero hay una gran parte de la población que le gusta, se sienten más cómodos, sin vellos y para eso estamos nosotros con la marca Lampiña. Bueno, el tema es una crema, ¿uno se pone la crema y enseguida le quitas los pelos? Sí, o sea, la aplicas, seguís un modo de aplicación fácil y en cinco minutos, de una manera rápida y sin dolor, chao bellitos. Bueno, ¿qué tenemos de nuestro DJ? ¿Cómo se llama nuestro DJ? Hola, mucho gusto, Juan Arboleda. Juan Arboleda, ¿cuánto lleva en la música? Sí, siete años. ¿Y alguna vez le ha dado por quitarse los pelos de las piernas? Sí. ¿Cómo le ha ido? Eh, nada menos. Bueno, pues acá tenemos una nueva fórmula, ¿cierto? Vamos a quitárselos. Vamos a quitárselos, Juan, ¿listo? Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Es muy fácil, o sea, eso es una crema que es de fácil uso, pero hay que seguir unas instrucciones. Lo primero es que la piel esté seca, ¿cierto? O sea, preferiblemente antes del baño, para ya después terminar en el proceso de la ducha. Aplicamos sobre piel seca, dejamos cinco minuticos y luego removemos con un panito, toalla húmeda y chao bellitos. Bueno, aquí no va a quedar igual, pero pues más o menos, ahí va a usar. Vamos a ver cómo va. ¿Cómo va? Entonces, el compañero le va a aplicar en una parte de su pierna suficiente crema para que los vellos queden impregnados de la crema, se absorban la crema, porque el desprendimiento del vello funciona por hiperhidratación. Bueno, ¿y hace cuánto descubrió usted este tema? Nosotros estamos en el mercado desde el año 2016. Este año cumplimos seis años. En el 2016, ¿y cómo empezó? ¿Por qué descubrió todo este tema? ¿Por qué le gustó el tema de los vellos? Sergio, es lo más charro porque nosotros somos tres socios, hombres, y vendemos productos cosméticos principalmente para mujeres, aunque también algunos los pueden utilizar los hombres, ¿cierto? Y resultó como muchas historias bonitas, o sea, dos de los socios se pusieron a investigar, vieron que había un espacio en el mercado de productos para depilar en este segmento y se pusieron a investigar, a desarrollar fórmulas y ellos mismos dieron con el producto, con esta fórmula que hoy es Lampiña. ¿Y será que las mujeres, pues los hombres, las parejas, pues prefieren los pelos o no pelos? Hermano, sentimos que hay gustos para todos, ¿cierto? Nosotros somos de respetar la diversidad. Nos gusta, sabemos que hay personas que les gusta con vellos, como hay personas que les gusta sin vellos. Para esas personas estamos nosotros. Bueno, pues Andrés, llegó el momento de... Llegó el momento de la verdad, ya pasaron cinco minutos. Juan, ¿cómo te sentiste? Bien, no sentí nada. ¿No dolió? No, muy fresco. Fresco, bueno, listo. Nos fuimos. Entonces ahí estaba. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, como ustedes pueden ver, esto funciona y si no quieren pelos, está a un clic de la crema. Muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto a todos los televidentes. Les recordamos que estamos en redes sociales como arroba cremalampiña. Hacemos domicilios totalmente gratis a todo Colombia. En muchas partes pueden pagar al recibir. Es una crema para hombres y mujeres y en solo cinco minutos quita los vellos de una manera rápida y sin dolor. Bueno, pues a ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Y sigan con toda la programación de Telemedellín Aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece.